Oh-ah, baby girl, oh-ah, el bloque, oh-ah Oh-ah, quiero que te pegues lento, oh-ah, quiero que en la pista baile Oh-ah, me vuelvo loco si tú no estás, sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más, si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si ha bocido Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca, calentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo, los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube, sale arriba, que aquí no llega ni nube Ella no verme, siempre está aquí va No quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca, calentando a ver si se da Al party, llegué bien al garete La mami tiene encendos piquete I got it, yo tengo el billete So mía, sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es récord, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No soy terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pare Como Cristóbal, yo descubro a todos los lunares Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca, calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú me estás Oh, Latino Game Sech J-Pow, dímelo flow Enrique Music Sky, tamo en el bloque, baby Tiny Rich Music Mosty Sonido de la punta,kindando a ver si tu me estás Don'tan el bloque, baby Enrique Music Sonido de la punta, tímelo no loco si tú me estás